Así lució el campus universitario el Día Mundial del Medio Ambiente, libre de humo y de vehículos de combustión. El 5 de junio la UCR solo permitió el ingreso de automóviles eléctricos y bicicletas a las instalaciones. Estos espacios que crea la universidad a mí me parecen magníficos, ¿verdad? Porque es un día en el que podemos disfrutar plenamente del aire puro dentro del campus, ¿verdad? Lastimosamente estamos supeditados solo al área de la universidad, al campus, pero estos espacios deberían de crearse con más frecuencia. Don Gonzalo aprovechó para andar en bicicleta, pero hay quienes disfrutaron por medio de caminatas al aire libre. Por ejemplo, Gabriela y sus compañeros del consejo universitario, quienes además en el recorrido recogieron la basura que se encontraban en el campus. Es una caminata que vamos a hacer hasta el planetario y dentro de la caminata pues también vamos a colaborar recogiendo desechos. Ya nos hemos encontrado varios, entonces de momento les dimos una motivación de por qué era importante participar. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente también se abrió el diálogo sobre la movilidad eléctrica que además de económica resulta ser una opción por la que muchos optan para cuidar la madre tierra, como doña Patricia Fumero. Este cabrito tiene alrededor de ocho meses y la recarga son alrededor de 500 colones y son entre básicamente 100, ciento y pico o entre 80 y ciento y pico kilómetros. En realidad la familia lo usa para transportarse dentro de la ciudad. Yo creo que ahora todos deberíamos tener una conciencia en cuanto a la necesidad de cambiar nuestras prácticas y no solo en los automóviles sino también las prácticas en la casa.